¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es puro francés Gim, servidor Boom Servidor Boom es servidor monocuenta De pronto para las perjitas que no lo saben Y de pronto son nuevas Power, vea, por ahí entra un gatico que también tira duro PVP Vamos a ver qué hace 13 de 4 Saca Dopeul, 14 de 8 5 de, ojo que se da estabilización Ambos tienen Dojo Ambos tienen resistencias adicionales Esas resistencias son Dojos Las sacan en aire, da la tierra, da la Dependiendo de lo que esté dominado Dopeul muy bueno del pandita PM, resistencia Puedes hechizar Muy bueno, muy bueno Vamos a ver el sacrito como la juega 14 de 8 Ambos tienen buena resistencia ¡Uy! Que buena por parte del sacrito Lancero por acá Dopeul de una vez Dolor compartido tal vez Mentira, se recupera ¿Qué fue eso? Dagas de agresión Virga Va boleando Va boleando Haga lo que marca Papá Lavandano copeo ¡Uy! ¡Ay! 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 Sacrificio Ahorita lo desechiza Igual sigue en estado Estabilización ¡Ay! Dios mío Le da fallo No lo desechiza ¡Qué mala suerte tienes, bro! ¡Qué mala suerte! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Uy, ya lo tiene medio Ya está bien jodida La pandita, porque para recuperarse Complicado Va la espadita, ahí se recupera 84, eso le ocupa 3 dagas agresivas, uy hace rato Que no había un panda con dagas Bro, super extraño Yamillazo, Yamillazo, se da resistencia Está en estado de estabilización Ahí como va el sacrito Va bien, miren como lo tiene, van 15 Turnos, ya lo está destemplando Hay que tener mucho cuidado, no se puede confiar Tampoco, pero Ya ha bajado durísimo, ahí vienen las Invocaciones, eso parece una osita Vasija, WP, Bulpanda Guasta Le da PM, es 15 de 10 14 de 8, siguen estado Debilitado Otro armadas, si، por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.